Con el apoyo de demócratas y republicanos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley destinada a articular una rápida respuesta federal frente al incremento de los crímenes de odio que la población de origen asiático ha sufrido durante la pandemia. En un evento en la Casa Blanca, Biden dio las gracias a los dos partidos por haberse unido para aprobar una ley contra lo que se refirió como el feo veneno que durante mucho tiempo ha perseguido y plagado a la nación. El discurso de Biden estuvo lleno de referencias a su campaña para las elecciones presidenciales 2020, donde prometió rescatar los valores de decencia e igualdad para unir al país como si fuera uno y desterrando para siempre al odio. La ceremonia tuvo un aire cordial con demócratas y republicanos riendo de las bromas de Biden. Fue también la primera vez que se celebró en el interior de la Casa Blanca un evento multitudinario con la asistencia de casi 70 personas y sin la protección de un cubrebocas.